Muchas gracias Hernán y quiero empezar por precisamente felicitar el enorme esfuerzo que has hecho en lo personal y junto con tus equipos en organizar esta reunión. Cuando la conversamos el año pasado en Washington, la verdad es que se veía todavía como una idea y la verdad es que me entusiasma ver tanta y tan distinguida concurrencia. Quiero saludar a todos los participantes, quiero hacer solamente un alcance muy especial para saludar la presencia aquí de los presidentes del Congreso de El Salvador y el presidente del Congreso de Costa Rica que se encuentran con nosotros. El presidente del Congreso de El Salvador que está aquí al frente, el presidente del Congreso de Costa Rica, el vicepresidente del Congreso de México también está con nosotros, el Senado de México está con nosotros y parlamentario por lo menos de lo que yo he visto hasta ahora y pido excusas si no los nombro a todos los países presentes, parlamentarios de Argentina, de Uruguay, de Estados Unidos, de Canadá, de México, nuevamente del Reino Unido, de Noruega y seguramente otros que nos acompañan en esta ocasión. Creo que es muy importante esto porque uno de los temas precisamente al cual no me voy a referir pero que menciono desde la partida es que con el conjunto de normas que existen hoy día en materia de probabilidad y de transparencia, de pronto el tema de la armonización de esas normas y la búsqueda, sobre todo en un periodo tan global como el actual, la armonización de esas normas y la aplicación de más o menos las mismas prácticas, las mismas políticas en todas partes es muy fundamental y espero que tengamos ese intercambio. Creo que es muy claro que más allá de la existencia de importantes organizaciones dedicadas a los temas de la probabilidad, está aquí quien dirige una de las más importantes y más antiguas precisamente de la Contraloría General de la República, en las últimas dos décadas ha existido un ascenso muy sustantivo en todo el mundo, también en nuestra región, en América Latina y el Caribe, del tema de la probabilidad, del tema, si se quiere, de la lucha contra la corrupción. Tema que de alguna manera, bueno, no quiero entrar en las razones por qué es ocurrido, prefiero creer sinceramente que todas se engloban, todas las razones por las cuales esto ocurrido se engloban en la expansión que ha tenido la democracia en el mundo y en nuestro continente. Que al permitir, por lo tanto, desde la partida, no solamente un mayor acceso, sino exigir una mayor rendición de cuentas a sus autoridades, ha puesto el tema de la corrupción y el tema de la probabilidad, no solamente de moda, sino que lo ha convertido en una prioridad en la mayor parte de nuestras democracias, que dicho sea de paso, sin embargo, como naciones partían muy abajo en las evaluaciones. Aprovecho de saludar a los representantes de Transparencia Internacional que están aquí con nosotros, que también es una institución privada que juega un papel muy fundamental y a su capítulo Chile Transparente también, porque creo que ellos de alguna manera han sido muy significativos en poner de relieve el problema de la corrupción y el problema de la transparencia en nuestras naciones. Lo que sí es importante relevar es que no es que solamente el tema haya aumentado en su importancia, sino que el contenido de los debates se ha ampliado sustantivamente. Hemos pasado en pocas décadas de un concepto que identificaba el tema de la corrupción o la falta de transparencia fundamentalmente con el soborno, con las coimas, como se llaman en Chile. Eso era, el pagar a un funcionario público era como la forma fundamental de transparencia o de falta de probabilidad que existía. El concepto se ha ampliado sustantivamente, o sea, hoy día entran a participar de estos temas que han sido mencionados aquí, como la conducta activa y pasiva de las empresas, como el tema del financiamiento de la política, la influencia indebida, las declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos, la responsabilidad empresarial, se le va a dedicar mucho tiempo a esto también en este seminario, y algunos que llamamos, o que en la OSD denominan las zonas grises, como la hospitalidad excesiva, las contribuciones caritativas, los regalos, los grants dirigidos a obtener determinados resultados por parte de organizaciones académicas, etcétera. Por lo tanto, el concepto de transparencia ha aumentado de manera sustancial. Han cambiado también muy fundamentalmente y se han ampliado los actores. Antes el actor era solamente el funcionario público que se dejaba sobornar. Desde hace ya bastante tiempo se entiende que el tema de la corrupción o el tema de la probidad tiene que ver con la conducta de un conjunto de agentes y desde que desapareció la llamada excepción de solicitación, es decir, no tuve que pagar porque me lo exigían para hacer el negocio, eso ya no se admite desde hace mucho tiempo, la OSD lo ha condenado ya claramente en su convención. Eso incluye al sector privado de manera muy sustantiva y no solamente, en el tiempo más reciente, no solamente al sector privado como un actor que rechaza o que está obligado a rechazar, sino que también de alguna manera tiene que mejorar sustantivamente su cultura empresarial y su cumplimiento para evitar la creación de climas de corrupción. Creo que también, por cierto, la sociedad civil con un papel muy fundamental, ya me he referido a la presencia acá de las muchas organizaciones que se entienden en esta materia. Y por último ha cambiado también la forma en que esto se implementa. Y aquí me refiero sobre todo a las numerosas normas que se han dictado en nuestros países en esta materia de transparencia, no solamente para condenar la corrupción que siempre ha estado condenada en nuestras leyes, incluso ampliando su concepto, sino para promover un clima distinto de probidad que no solamente esté determinado por la fe en los funcionarios públicos, sino que por el conocimiento claro de qué es lo que hacen en cada momento. La dictación de normas de transparencia en nuestros estados es un tema del cual nosotros, por cierto, estamos muy orgullosos, hemos promovido algunas de ellas y que realmente en el cual, por lo demás, este país tiene, a mi juicio, un rol conductor en los últimos años. Ahora, en la OEA, para decirlo rápidamente, tenemos, por así decirlo, el mérito de haber suscrito, el año 1996, apenas 1996, el primer tratado internacional que se suscribió sobre esta materia, la Convención Interamericana contra la Corrupción. No hay ninguna anterior a eso porque siempre se entendía que los temas de corrupción eran temas internos de los países que tenían que sancionar sus legislaciones internas. Nuevamente, el fenómeno de la globalización deja completamente de lado esto y posteriormente la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE, de la cual Chile y México forman hoy parte, dictó su convención, probablemente la más profunda, pero refería solamente a los fenómenos de corrupción internacional y otros organismos, la Unión Africana, Naciones Unidas, etcétera, dictaron sus normas también al respecto. Lo de la OCDE, sin embargo, fue muy importante porque de alguna manera puso el marco, sobre todo para las principales empresas transnacionales. Hasta ese momento existía una situación de profunda injusticia, la recuerdo aquí porque la subsecretaria, si no la recordaría a ella, probablemente que el único país que tenía normas que prohibían la corrupción en materia internacional era Estados Unidos. En la mayor parte de los países miembros de la OCDE no estaba prohibido, por cierto, sobornar dentro del país, pero no estaba prohibido y se incluía de distintas maneras el generar fenómenos de corrupción en otros países en los cuales se invertía, incluso muchas empresas lo ponían como parte de los gastos de las empresas transnacionales. La dictación, por lo tanto, la dictación de la normativa de la OCDE, por así decirlo, igualó al único país que tenía esas normas, creo que Canadá también las empezaba a tener, las tenía ya, con el resto del mundo, haciendo que las empresas transnacionales en esta materia sí se convirtieran en promotores muy fundamentales de normas de prohibidad en todos los países a los cuales asistían. Y la última, el llamado pacto, el llamado asociación, partnership contra la corrupción en el marco del foro mundial de Davos, del foro económico mundial, es yo diría ya la consagración, el foro de cuyo consejo de corrupción formó parte, yo quería aprovechar de decirlo, es como la última ya, la consolidación de esta obligatoriedad también para el mundo privado de salir en contra de la corrupción, y esto supone normas internacionales. Ahora, las primeras normas internacionales, repito, están en la Convención Interamericana contra la Corrupción, y eso para nosotros es motivo de gran orgullo. Segundo, las convenciones de la OEA se adoptan en sus asambleas y son relativamente obligatorias para todos, pero hay una cantidad de normas que requieren ratificación. La Convención Interamericana contra la Corrupción, junto con la Carta de la OEA, es una de las convenciones más ratificadas de todo el sistema interamericano. 33 de los 34 países activos en la OEA la han ratificado, y además, tiene la ventaja de que es la primera que convierte el tema de la corrupción en un proceso. Es que no hay una sola decisión, no hay una decisión mágica, no hay una ley. Hay usted que desarrollar toda una política, que es lo que estamos haciendo en este tiempo. Una estrategia con responsabilidades compartidas de los estados, del sector privado, de la sociedad civil y también de la comunidad internacional. Segundo aspecto que es importante, tenemos un mecanismo. El encargado de este mecanismo está aquí, nuestro amigo Jorge García, que es el mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana contra la Corrupción, el MESICIC, al cual se someten 31 de los 33 países miembros. Con amplios espacios, además, esto es importante para la participación civil. Se presenta un informe, es un mecanismo de evaluación entre pares. El país presenta un informe. Los demás países le hacen preguntas. Pero luego concurre a la sociedad civil y ahí las cosas se ponen más entretenidas, porque naturalmente la sociedad civil generalmente formula críticas, cuestionamientos y objeciones mucho mayores que las que los estados están dispuestos a presentarse entre sí. Desde ese punto de vista, el funcionamiento del MESICIC debería ser un ejemplo creciente de participación de la sociedad civil en la implementación de las disposiciones de la Convención. El mecanismo se ha consolidado y con esto hemos pasado a una fase mayor a uno. O sea, primero era que todos firmaran la Convención y la ratificaran, después que se dicten normas y leyes en todas partes, pero con el seguimiento eso permite la cooperación. La cooperación entre los países, la transparencia de la información entre ellos, la difusión de toda esta participación de la sociedad civil y tener incluso en los organismos internacionales programas de cooperación para que los países mejoren la situación en que se encuentren. Tenemos ya tres normas de análisis, trece rondas de análisis en esta materia, y la verdad es que si ustedes examinan cómo ha ido modificándose la legislación, después de que este análisis o este seguimiento, van a ver en todos los países un mejoramiento de normas de transparencia y probabilidad del sector público, acceso a la información, prevención de conflictos de intereses, vinculación de funcionarios, contratación pública, las declaraciones patrimoniales que a veces son tan difíciles de conseguir. Ahora, es importante también decir que en los últimos años el mecanismo de seguimiento se ha concentrado cada vez más en el tema de la responsabilidad del sector privado, poniendo atención en la prohibición de beneficios tributarios por violar la... O sea, antes existía mucho esto de que para estimular la ausencia de corrupción se recibieran beneficios tributarios, y hoy día eso ya no existe. O sea, las normas anticorrupción se deben cumplir PC y no porque obtengan beneficios por ellas. Los mecanismos para tener controles internos, es un tema que en nuestros países todavía no se trata suficiente, el tema también de la transparencia de los gobiernos corporativos es un elemento que está todavía muy pendiente en la mayor parte de las acciones en contra de la corrupción. Ahora hemos ayudado, como digo, en planes de acción y tenemos una red hemisférica de intercambio de información para la asistencia en materia penal. Y creo que también hemos avanzado, y este es un tema muy central acá en la difusión, en la elaboración de las llamadas leyes modelo. Nosotros pensamos, por ejemplo, que un papel muy importante, una tarea muy importante es el desarrollo de leyes modelos en materia precisamente de acceso a la información, que es el elemento central. Y quiero decir que en ese sentido la ley de Chile ha sido para nosotros un recurso muy importante que también estamos ocupando de manera interactiva con ellos. Ahora, claro, es importante señalar aquí, me gustaría poder tener tiempo para señalar, lo voy a dejar, la cantidad de cosas que han ocurrido en nuestros países en el último tiempo. Pero como es poco el tiempo, quiero decir que los poderes legislativos aquí tienen un papel fundamental. No solamente porque ahí están las leyes, eso parece ser relativamente obvio, sino porque muchas veces los parlamentarios, los miembros de los congresos también son, por así decirlo, proclivos, están expuestos a la influencia indebida en las actividades que realizan y por lo tanto el desarrollo de la transparencia en el sector público, en los parlamentos, es un asunto central que, debo decirlo, muchas veces va más atrás que la transparencia del poder ejecutivo. Y desde luego no hablo de los partidos políticos en los cuales la transparencia va aún más atrás. Por algún motivo existe este orden negativo, si se quiere, en una serie de aspectos de los cuales trabajamos en nuestra vida política hoy día. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de la participación de las mujeres, está mejor en los ejecutivos, más mal en los congresos, casi inexistente en los partidos políticos, no hay ninguna norma que los rija. Hay muy pocas normas que rijan la probabilidad en los partidos políticos, y eso, cuando uno de los temas centrales de la probabilidad es el tema del financiamiento de la política, ciertamente constituye un atraso muy fundamental. Por lo tanto, en todas las actividades que estamos realizando y en que hemos trabajado, nosotros hemos querido poner de relieve siempre el rol fundamental de los poderes legislativos en la implementación de nuestra convención. Nuestro comité de expertos ha dicho claramente que los poderes legislativos deben adoptar normas legales que complementen el marco jurídico y que se apliquen el marco jurídico en que se rigen los países de manera de hacerlos también aplicables y de manera cada vez más adecuada a los parlamentos de cada país. Y yo creo que, por lo tanto, los temas centrales de este seminario, este seminario tiene que ver con este tema de la transparencia de los parlamentos, tiene que ver con el tema de la transparencia de los partidos políticos, y tiene también que ver con la responsabilidad empresarial en materia de transparencia, son tan importantes y tan claves. Hemos adoptado en los últimos años, a ver, es importante decirlo esto, porque la percepción de falta de transparencia es muy extendida en América Latina. Muchas veces las percepciones siguen muy atrás a la realidad de lo que está ocurriendo. Fíjense ustedes que en los últimos dos años y medio, desde el último informe de progreso en la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, 13 países adoptaron nuevas leyes y medidas jurídicas en materia de conflictos de intereses. Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Panamá, Guyana, Trinidad y Tobago, Brasil, Bolivia, Chile. En Chile se despidió la famosa reforma constitucional, que luego permitió la ley de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política. En 16 países han adoptado otras normas en materia de información pública, a la cual se refería el Presidente del Senado. El Salvador, República Dominicana, Jamaica, Belice, Chile, Colombia, Brasil. Una cantidad importante también, 15 países han adoptado normas en materia de vinculación de funcionarios públicos relacionadas con la transparencia, equidad y eficiencia. En 16 países, en contratación pública, 15 países han adoptado nuevas leyes y medidas jurídicas, tampoco hay países de Centroamérica, quiero se referirme en este caso, sin embargo, solamente al caso de México, donde este fue un tema por mucho tiempo, y recién se acaba de hacer una reforma a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, y a la ley de obras públicas. Por lo tanto, estamos avanzando de manera sustantiva, falta mucho por hacer todavía. Y repito, un tema con el cual estamos cojeando es que, si bien la definición de corrupción se ha ampliado mucho, la definición de transparencia se ha ampliado mucho, los límites a la transparencia también se han discutido mucho, no tenemos una adecuada armonización de las muchas normas internacionales que en esta materia se están desarrollando. Ojalá entonces esta sea una oportunidad para intercambiar conocimientos y experiencias, y especialmente intercambiar experiencias sobre lo que se denominan las buenas prácticas. Este no es solamente, no se trata solamente de seguir la letra de la ley. Los encargados en los organismos internacionales, en los organismos públicos, de la probidad, no son abogados que le enseñan a uno cómo cumplir la ley y sacar el mayor provecho posible sin violarla. Esa es otra función. Esta función es la de promover una cultura mucho más amplia, incluso que la ley, en la cual realmente las iniciativas ciudadanas puedan florecer sin temor a ser objeto de distorsión, y teniendo todo el conocimiento que requieren para poderse desarrollar en democracia. Muchas gracias, Presidente.